Shalom. Lectura semanal Rastafari número 45 y oré a Jehová. Dentro de este estudio encontramos lo que es el Shema, el gran mandamiento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4, donde dice Shema, Israel. Yahweh, Eloheinu, Yahweh, Ahad. Oye, Israel. Shema, Israel. Yahweh, Jehová, nuestro Dios, Eloheinu. Yahweh, Jehová, Ahad. Uno es. Israel hoy, oh Israel. Shema, Amlakachin, nuestro Dios, Exiabher, nuestro sostenedor, And. Uno. Exiabher, nuestro sostenedor, Yahweh, Jehová, Neu. Es. Israel hoy, Semam, Lakachin, Exiabher, And. Exiabher, Neu. Y continúa diciendo, Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todo tu poder. Pero ¿cómo lograrlo sino escuchar? Esto es el principio de nuestra fe. Escuchar. Oye, Israel. Sin poder lograr esto, el escuchar, no podemos cumplir lo siguiente. El gran mandamiento es escuchar. Ahora, ¿qué hace distinto a Israel de todos los otros pueblos? Que Israel recibió Torah, instrucción del más alto. Así es de que el principio de nuestra fe es escuchar, pero escuchar la palabra del más alto.